Panamá ordenó el jueves el allanamiento de las oficinas del bufete Mossad Fonseca como parte de las investigaciones por los sobornos de la brasileña Odebrecht que también salpican a este país. Ramón Fonseca Mora, uno de los socios de esa firma jurídica y exministro consejero del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, acudió a la sede de una fiscalía a cargo del caso para una indagatoria. Antes de ingresar, lanzó fuertes acusaciones contra el gobierno y el mandatario, asegurando que lo están utilizando como chivo expiatorio. El allanamiento se da porque en las investigaciones sobre los sobornos entregados por Odebrecht en varios países de América Latina se señala al bufete de abogados panameño por crear algunas de las sociedades anónimas o cuentas en ultramar, offshore, para la constructora brasileña a través las cuales habría canalizado dinero dudoso, según las autoridades locales. La Procuraduría ha imputado cargos por blanqueo de capitales contra al menos 17 personas a raíz de las investigaciones por los sobornos de Odebrecht, pero el ente de investigación no los ha mencionado directamente ni ha detenido a nadie. Sin embargo, algunos altos colaboradores y familiares del expresidente Ricardo Maartinelli, 2009 a 2014, han comparecido ante los fiscales del caso. Tras un acuerdo de culpabilidad al que llegó el gigante de la construcción brasileña con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se reveló que la empresa había entregado sobornos por 59 millones de dólares para hacerse con obras públicas entre 2010 y 2014.